En Venezuela para la comunidad de Guadalupe ha sido muy importante su solidaridad, su ayuda, brindar ese apoyo a los niños de la comunidad, brindarles la alimentación, brindarles salud, porque una gran cantidad de niños con el mismo sistema y la problemática económica que estamos viviendo en el país, con mucha dificultad, con mucha malnutrición, entonces en Venezuela fue como una bendición para nuestra comunidad. Gracias por ver el video.